Pues bueno, continuamos aquí en Retos y en este programa tan interesante, es de cuestión vital este programa, es de ir aprendiendo, es de ir creciendo en la cultura de la prevención. Y bueno, el siguiente tema, los senderistas, ahí tenemos montañas maravillosas, extraordinarias, que incluso vienen muchos extranjeros a conocerlas, a escalarlas nuestras montañas y también hay mucha gente de nuestra localidad que pues lo hace comúnmente o quiere hacerlo, sí, por primera vez. Ha habido accidentes trágicos como el de hace unas semanas, donde un senderista medio experimentado, ya experimentado, lamentablemente cayó. Esto fue acá en Santa Catarina, 26 años el joven y lamentablemente falleció. Otros que se pierden, pierden el rumbo. Que hay que saber, que tenemos que conocer tanto para los experimentados, aunque estén muy experimentados y conozcan por dónde irse, como aquellos que apenas lo van a hacer y que van a aprovechar estos días de vacaciones y que quieren subir alguna montaña. Desde el cerro de la silla, que aparentemente es muy fácil, pero no tiene su chiste. Por favor, comandante, adelante. Voy a mencionar solamente algunos aspectos. Todo desplazamiento que se tenga hacia cualquiera de las montañas, cualquiera de las conocidas o no, hay que hacerlo con mucho respeto y hay que tener una planeación previa para evitar cualquier tipo de riego. Bien comentas la situación de, primeramente, tenemos que conocernos nosotros mismos y saber qué capacidad tenemos para poder ascender o descender en ese tipo de terreno. Aunque tengas 20 años de edad. No importa. En muchos de estos senderos o estos caminos mencionan qué tipo de camino es, qué grado de dificultad tiene y qué tipo de preparación debes de tener para poderlo hacer de manera segura. Pero segundo, conoces el camino, lo vas a hacer tú solo, lo vas a hacer con más personas, te vas a apoyar con senderistas autorizados que no sean, hay mucho ahorita, se da mucho cuestión de jóvenes que mencionan que son guías y que no tienen la certificación por parte de las autoridades en ese tipo de situaciones. No suben con equipo, no suben desde un celular que esté perfectamente cargado con la debida hidratación, con la vestimenta y los zapatos adecuados. Y el factor meteorológico que juega un papel muy importante y los horarios en los que se hacen este tipo de desplazamientos. Digo, es muy frecuente ver que nuestros compañeros de protección civil casi a diario están atendiendo este tipo de reportes. Para nosotros, digo, es una situación el mencionar que no se vale. Digo, la verdad es que muchas de estas gentes caen en el factor de la imprudencia al realizar este tipo de recorridos y los resultados ya a veces los sabemos. Hasta en caminos que están completamente planos, que se torcieron el tobillo, que cayeron y se fracturaron o se lesionaron la rodilla. Y luego está difícil el descenso. El descenso no siempre se puede hacer en vía terrestre. En ocasiones, por el grado de dificultad y por el lugar en donde están ubicados, se tienen que utilizar otros medios como el aéreo para este tipo de rescates. Y pues son situaciones 100% prevenibles. Estamos en una temporada de muy alto riesgo. Iniciamos en esta Semana Santa en donde va a haber en todos los sierros, prácticamente en todas las sierras, muchísima gente en los diferentes puntos turísticos de aquí de Nuevo León. Muy bien. Ingeniero. Pues mira, yo creo que yo practiqué muchos años cañonismo. Sé de la materia, sé lo que implica. Y creo que Alejandro ha dicho algo muy, muy importante. O sea, ¿con quién vamos a ir? Nosotros, bueno, la gente que conoce este tema, hemos visto que del inicio de la pandemia a la fecha se ha dado un incremento de gente que ha buscado el hacer este tipo de actividades de trekking, hiking, etcétera. Senderistas al final, se les puede llamar a este grupo. La situación es, Leti ha ido a dos recorridos, ya se lo aprendió muy bien y ahora ella se promociona como guía de senderismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Probablemente tú conoces muy bien el camino. ¿Qué es lo que falta? Aprender de primeros auxilios, aprender de cómo poder responder en situaciones que no son las cotidianas. Estamos hablando de primeros auxilios en localidades remotas, cómo poder hacer algún traslado de una persona, como lo comentaba Alejandro. ¿Quién es la persona que me acompaña como un compañero guía que sepa y que tenga la misma capacitación para poder dar la atención? Hace unas semanas hubo una situación de una persona extraviada en la Huasteca donde el guía la abandonó ahí, ¿no? Entonces, estamos hablando que se ha, pues, ha bajado mucho la ética y el profesionalismo de quienes se dicen guías de turismos o de excursiones, ¿no? Entonces, en el entonces, cuando yo lo practicaba, existen unos seguros para atención a accidentes que los guías de turismo ofrecen para las personas. Es por eso que a veces cuando buscamos a guías certificados, que buscamos a los profesionales, implica un costo. Implica pagar porque las personas se capacitan, conocen, saben en qué momento deben o no deben hacer una excursión. ¿Es muy caro? Entonces, dependerá a qué le llamamos. Imagínate un grupito de cinco personas, seis amigos que quieran hacer senderismo, pero con alguien que me vaya a cobrar, pero me siento, y que me enseñe la certificación, ¿verdad? Que sea real, pero pues me voy a sentir seguro. Mira, vamos a hablar de un recorrido muy complejo, el famoso Matacanes, en la Sierra de Santiago, un cañón húmedo que tiene un trayecto aproximado de 14 kilómetros, siete, ocho horas de duración. Las personas te ofrece transportación, alimento, equipo especial para la actividad, equipo de protección, aparte, un seguro por accidentes y fotografías y demás. Pueden estar cobrando entre mil quinientos, mil ochocientos pesos. La realidad es que yo sí los pagaría. Claro, imagínate cuatro o cinco personas para los amigos que me estén escuchando, pagar mil ochocientos, dos mil pesos entre cinco, te sale a nada y vas a llegar muy bien y vas a regresar con bien. Sí, la realidad es que esto es sumamente importante. La gente no debería de tomarlo muy a la ligera porque su vida está en riesgo. Tienes que tener una condición. Totalmente de acuerdo. Si no tienes condición física ni te arriesgas. Sí. Ok. Definitivo. O sea, lo comentó Alejandro, podemos subir el Cerro El Obispado, que al final es un cerro. Ajá. Pues va a tener una demanda nivel uno, pero muchos piensan que subir el cerro a la silla es muy sencillo, al contrario, para mí se me hace muy complicado porque es un camino que está, no es pavimentado, pero está cubierto con cemento, entonces refleja más el calor, es más cansado para poderlo subir por la forma que ofrece el suelo. Muy bien. Y todo cerro, toda montaña tiene un grado de dificultad. ¿Cómo lo podemos saber? Acercándonos con los profesionales. O sea, existen asociaciones aquí en Nuevo León certificadas y reconocidas por la Secretaría de Turismo de Nuevo León y también por las municipales donde hacen capacitaciones, hacen ofertas, hacen despliegues de todo lo que ellos ofrecen. Con ellos es con los que hay que ir. ¿Hay alguna página en específico en donde la gente que quiera hacer senderismo o que quiera visitar alguna de nuestras montañas pueda ingresar y ahí venga la lista de los guías certificados? No sé si usted lo crece, Fernando. La lista de turismo de Nuevo León y la de turismo es cultura del municipio de Monterrey, ahí también aparecen los tour operadores, se les llama. Ok, tour operadores, ahí los puede localizar. Si usted se mete a una página de Facebook igual y le van a salir chorros cientos mil, pero no necesariamente están certificados. Y creo que algo muy importante, nosotros pudiéramos también en algún momento canalizar, no les vamos a decir con quién vayan porque eso sería muy arbitrario, pero sí en dónde poder consultar estas páginas que ahorita acabamos de mencionar para que tengan más opciones y opciones seguras. Eso es lo más importante. Si hablo a Protección Civil de Monterrey, ahí me pueden guiar. Sí, ahí podemos canalizar a las direcciones que se encargan de los servicios de turismo y ahí van a poder obtener información muy importante. Están en la explanada de la Plaza Zaragoza, están instalando en esta semana, deben de estar concluyendo con un módulo de información al turista. Ah, excelente. Y ahí mismo también pudiéramos acercarnos. En la Plaza Zaragoza, o bien a qué teléfono, ¿lo tienes? Es el 815102-8907, que es la recepción de Protección Civil, y ahí pudiéramos canalizar a la dirección de turismo. Por favor, no echen saco roto esto que nos acaba de compartir el ingeniero Fernando Fernández, el director de Protección Civil de Monterrey. Es básico porque lamentablemente ha habido gente, incluso una extranjera que murió hace algunos años, muy experimentada en matacanes, si no mal recuerdo. Y tienes que tener condición, porque hay mucha gente que dice, tiene 50 años el señor que anda agarrando su segundo aire y dice, no, yo puedo. A lo mejor anda conquistando a alguien o anda de novio, trae nueva novia y riájate las que le da el infarto allá arriba. Entonces, hay que tener condición para eso, no cualquiera. O bien, estar bien de tu columna, de tus rodillas, de tus tobillos, porque a veces tenemos enfermedades que ni nos damos cuenta, y luego viene con una pequeña caída, una lesión que no te va a permitir ni ascender o descender, o que te deje ahí muchísimas horas, ¿no? Definitivamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ya lo sabe, en Protección Civil de Monterrey, ahí puede usted obtener información, o bien en el módulo que se va a instalar en la Plaza Zaragoza, ahí enfrente del Palacio Municipal de Monterrey, en donde van a tener toda la información sobre los guías también certificados para que usted haga un senderismo seguro.